Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nigro, estamos en mis primeros pasos por Pathfixile y hoy quiero hablaros de los chats globales. Suele pasar cuando empezamos a jugar, cuando empezamos la liga y llegamos a mapas, que nos hace falta desbloquear los diferentes nodos de la plaza del aspirante para hacer el overland. Cuando estamos aquí y queremos hacernos la cuarta ascendencia, necesitamos desbloquear los trials, el trial de Truth, el trial de Fear, el Clipping Grief, etc. Esto aquí se hace difícil encontrarlo si lo tienes que encontrar en solitario. Sin embargo, la comunidad lo que hace es que si yo estoy en un mapa, me ha salido uno de ellos y me sobran 5 portales, yo aviso de que lo tengo y lo que hace la gente es que se me une a la partida y se anima a hacerlo en mi mapa. Hay gente que cobra por ello, pero generalmente no. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace para meterte en este tipo de chats? Pues es con un comando muy sencillito. El chat en el que la gente se comunica y habla, aparte a nivel genérico, de este tipo de trials y demás, es el 820. Para meterte, meteremos el comando barra, que es shift 7, global, espacio, 820, espacio, en, de English. También está la versión española. Haces esto y lo que hace es que te intenta unir. En este caso me acaba de unir al chat 820. Cuando yo ahora hable, tengo la opción de elegir local, global, parte, etc. Si yo ahora hablo en global, me va a meter automáticamente dentro de este chat. Y al hacerlo dentro de este chat, yo puedo decir, tengo tal trial o alguien me puede decir, yo tengo tal trial. Y entonces, si a mí me dicen que tiene tal trial, yo cojo y me uno. Pero el chat global 820 no es el único que hay. Generalmente tienes también el barra global, perdón, barra trade, espacio, 820, espacio, en. Y este es lo mismo, pero en versión venta de servicios. Oye, yo resulta que estoy matando a Shaper. Y mato a Shaper por 50k. Tú me pagas 50k y yo te mato a Shaper. Pues es lo mismo para eso. ¿De acuerdo? Bueno, más chats que sean interesantes. Si en este caso vamos a hacer parties de farmeo sulfito, aquí tenemos el barra global, espacio 840, espacio English. Este es el que se utiliza generalmente para montar parties de sulfito. Te juntas con gente, yo abro mi mapa de cual diciono superior de tier 16. Todos damos una vuelta, cogemos el sulfito, luego lo hace otro, luego lo hace otro y aquí se hacen las parties. Tenemos otro que es el barra global 4040, espacio English. Este de aquí es el que se utiliza para hacer logros. Si alguien quiere ayuda para un logro o quiere vender un logro o lo que sea, pues se utiliza este. Y el último que os voy a mostrar es el que sería igual a la comunidad de Gaming for Fan de Diablo 3, pero en versión PoE. Que sería el global, espacio 4386, espacio S. Y este sería el chat de Gaming for Fan, 4386, español. En este caso es, repito el comando, barra global, espacio 4386, espacio S. Gente, estos son los comandos. El que me parece más relevante es el 820, que es donde generalmente cuando quieres un trial, cuando quieres preguntar algo, cuando quieres comercial, cuando quieres lo que sea, generalmente es el chat más activo de todos con mucha diferencia. Espero que os haya sido útil, que si tienes cualquier duda me dejéis un comentario por ahí abajo y que fuertes de ritual. Nos vemos.